un vídeo más mi gente papel del tiempo empecemos este es un nivel que encontré por ahí yo tenía ganas de jugarlo tengo una copia de un nivel porque resulta que el original lo nerfearon y se ve bien posible como ustedes saben que soy muy bueno jugando pero me toca jugar la versión normal que era antes el nivel que es esta entonces vamos a ver esto es como un challenge vamos a practicar ese ufo Cristiano Ronaldo Messi ¿Qué? 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 ¿Doble? No me está gustando Muy tarde le di a la hora ¿Mensaje? Me ando diciendo borrar en el cerebro ¿Por qué todo el rato? ¿Por qué no dejan de decir eso? Coño Pero si lo dejé más arriba Coño Aparece Droz cada vez que me quejo Oh my fucking God ¿Qué pasó ahora? Déjenlo cocinar ¿Qué está pasando? Dejen hablar mucho en discos por favor No, yo tampoco desactivo las notificaciones Pero si yo apreté Apreté Coño Yo sé que se referían a mí Cada vez que dicen última Última O algo Inclusive que lleve tilde No suene como ultimato Siento que soy yo el que están llamando No, no llega Eso Lleva la reacción antes de tiempo Maravilloso Sorprendente Increíble De Picasso Va a ser fallo y fallo y fallo y fallo y fallo y fallo y fallo Voy a progresar es un solo por ciento cada vez que me mando No saludo No saludo No se puede Que la Gregora Velasco